Hola y vamos a ver cómo compartir internet desde Nokia C21 Plus. Para compartir el internet tenemos que entrar en ajustes, luego en redes e internet y en zona wifi compartir conexión. Entramos en punto de acceso wifi, pues así se llama la función de compartir el internet y si alguien quiere compartir el internet tienen que activarlo, pues pulsamos el botón a la derecha y lo activamos. Otros dispositivos que quieren conectarse con el internet que estáis compartiendo en este momento van a necesitar nombre y contraseña o código QR. El nombre lo tenemos aquí, es simplemente el nombre de ese teléfono. La contraseña la tenemos aquí, podemos cambiarla fácilmente. Y bueno, el código QR lo tenemos aquí. Hay que escanearlo y un dispositivo que lo escanea se va a conectar con el internet que estáis compartiendo. Pulsamos para desactivar, dejamos de compartir el internet. Volvemos y es todo. Muchas gracias por ver nuestro tutorial.